buenas tardes buenos días buenas noches mis amigos de youtube espero que todos estén bien esta vez voy a ser un poco breve hoy llegó mi orden que hice un par de días y se trata del osmo móvil o mobile como dicen 3 este es un estabilizador para para el teléfono celular para grabar vídeos mientras uno está caminando está corriendo en la playa en el parque en casa en cualquier otro lugar que uno que uno esté yo soy un individuo que me gusta grabar vídeos en todo lugar donde yo voy soy un viejo ya anticuado pero que me gustan estos juguetitos tecnológicos que están saliendo últimamente soy fanático de estas cosas esto no es para jóvenes sino que para viejos también aunque a mí me cuesta más entender o aprender a operar todas estas cosas pero todo se aprende todo se aprende si a uno le gustan las cosas se aprende como repito este es el número 3 ya antes de esto salieron dos versiones por supuesto el 1 y el 2 y no he tenido uno de ellos desde la primera vez que lo vi me gustaron y y bueno ordené este y llegó hoy hace como una hora mientras venía en el camino de trabajo me llegó la el aviso al teléfono de que ya me lo habían dejado ahí enfrente en las gradas de la entrada de la casa y y yo tengo que ir a verlo así que todavía estoy con la ropa de trabajo porque quiero enseñarles esto repito se llama gimbal también le dicen gimbal es un estabilizador para teléfono viene en esta cajita dura estuche si le puede llamar y aquí está y aquí está es una versión de tamaño más pequeño que los que sus dos versiones anteriores vamos a ver que nos viene aquí vemos que más viene aquí ahora sí esta misma compañía osmo es la que perdón DIJ es la que hacen drones también aquí tenemos instrucciones como usarlo y más instrucciones bueno nadie las lee esas cosas tenemos aquí un un cablecito usb c para para ponerlo a cargar la batería del de este estabilizador para cargar la batería tenemos aquí un unas esponjitas que se se ponen aquí para que el teléfono no se vaya a deslizar o resbalar y se vaya a caer que más que más que más que más oh este es un un mini tripie si acaso lo quiero dejar si acaso uno lo quiere dejar por ahí en una mesa mientras graba mientras uno está corriendo y digo esto porque algo interesante para mí que estos aparatitos lo que una de las cosas que más me gustan es que uno lo puede programar ahí para que la la cámara del teléfono reconozca el rostro humano el rostro de una persona o o también un objeto entonces lo que está allá si lo programé para si yo estoy allá hablando o jugando por ejemplo y lo programé a que reconozca mi rostro cada vez que me mueva el este aparatito va a mover el teléfono a la izquierda y a la derecha donde se mueva que más tenemos aquí tenemos una 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 correita si se puede decir para ponérselo en la mano en caso de que se le safe de la mano a uno que no vaya a caerse ¿verdad? por ejemplo si uno va corriendo o algo y aquí tenemos una una bolsita una fundita si uno en vez de de andar este esta cajita este estuche lo que prefiere andarlo en esta bolsita pues sería lo mejor y bueno eso es todo lo que tengo por hoy como digo es mi primera vez usando estos aparatos tengo mucho mucho que aprender porque esto esto hay que descargar una aplicación en el teléfono y después aprenderse muchos trucos así que nos vemos en la próxima ya cuando cuando pueda operarlo un poquito entonces voy a subir un video de como tal vez pueda dar alguna instrucción mientras tanto si alguien si ha comprado uno ha comprado y tiene un aparatito de estos y y me puede dar un tip una una dirección es un consejo por favor será bienvenido hasta luego un saludo Gracias.